una cosa bien clara, Mónica. Esta es una tregua de negocios. La primera agresión de Aurelio, tú te largas y nos vamos a la guerra. ¿Sabes qué tengo cómo y con qué responderle? Contamos contigo. Está bien. ¿Está bien? Llama tu contacto. Empezamos como tú quieras. ¿Listo? Bueno, ¿qué? Ya por fin va a dejar de ponerle la mano a lo ajeno. Porque yo sí estoy dispuesto a ayudarle, mijo. Venga. El agua. Es... Arriba, ven. Pásale, chaca. Venga, silencio, silencio. ¡Shh! ¿Aló? Hola, Rafael. Soy Mónica Robles. Quiero platicar contigo. Bonita, qué felicidad escucharla. Dígame, ¿pa' qué soy bueno? Quisiera ir a Colombia, que negociemos. Oiga, pero... ¿Sí me ha extrañado? Porque ya me está gustando esa musiquita que me está poniendo. ¿Nos recibirías? ¿A mí y a mi socio? Venga, pero... Cuénteme una cosa, monita. ¿Su socio de qué nacionalidad es? Es compatriota suyo. No, lo digo porque... Mire, por estos lares se están soplando otros aires. Y, pues, estamos intentando... ¿Cómo le digo? Diversificar. ¿Sí me entiende? Perfectamente. Y mi socio es justo lo que estás necesitando, porque es español. ¿Dónde podemos estar ahí, Tonio? Mañana mismo. ¿Te parece si pasamos a visitarte mañana? ¿No? Pues sí. Me parece perfecto. Mire, solamente por el gusto de oírla decir mi nombre, ya quiero tenerla enfrente a mí. Véngase para acá, mona. Que yo la voy a recibir con los honores que usted se merece. Honores para usted y para el socio misterioso secretario. Ya la espero, mona. Gracias, Rafael. Chao. Bueno. Pues me alegro haber llegado a un acuerdo. Voy a resolver unos asuntos y vuelvo más tarde, ¿vale? ¿Cenamos juntos? Ok. Pero... No sé si me gusta y que estás buscando otras acompañantes. Ya te he dicho que si estás conmigo, no necesito llamar a nadie. Alegua se ve que ese hombre está babeado por ti. ¿Tú crees? No creo, Mónica. Estoy segura. Si hubieras ayer con la sorpresa que se me presentó. Y sin yo decirle nada. Pero por lo menos me sirvió para desestresarme. Olvidarme de tantas cosas. ¿Qué sabes de... Salazar? Solo que está en manos de la guerrilla. Y tú y yo sabemos lo que eso significa. Pero mejor no te angusties, Esperanza. Que ya bastante te desestresaste ayer, ¿no? No creas, Mónica. Tú no tienes ni idea de todo lo que he tenido que vivir desde la última vez que nos vimos. Te acabo de mandar un email con los acuerdos que logré con alguno de los proveedores. Cecilia, necesito que te ocupes de los trámites para los permisos. No, no, no. No tengo claro cuándo puedo regresar a Caracas. Me parece totalmente inconveniente que te presentes tú acá en México. Cecilia, por Dios, tú sabes perfectamente cuál es mi relación con Pina. Mira, suficientes problemas tengo yo acá como para que vengas tú a agregarme uno más. ¿Sabes qué, Cecilia? Haz lo que quieras. No me interesa. ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿No te sentí llegar? Me abrió una de las chicas de servicio. ¿Y Pina? ¿Dónde está? Está de compras. Pasa, siéntate. Pudiste haberle dicho la verdad a Cecilia. Cecilia, así se llama, ¿verdad? Eso me es mejor a tenerla esperando por ti. A ver, Liz, la inmensa mayoría de los hombres somos unos cobardes en este sentido. No soportamos la culpa por la ruptura de una relación. O tal vez no se quieren hacer responsables por el dolor ajeno que causan. Ah, no, no. Si me vas a psicoanalizar, que sea con un whisky por delante. Cuando pase todo esto, mi jefita la va a llevar al psiquiatra, café, para que la aliviane. Yo le dije una vez, mi hijo, para que se componga, ¿no? Para que se le quite la loquita. Oye, mi hijo, ¿qué onda? Pues que tú eres una mujer normal, digo, que no tenga dueño, pues. Es muy raro, pues, que andes ahí chepulineando un vato, ¿no? Tanta vieja bonita que hay soltera. ¿Por qué una con dueño, hombre? ¿Qué te pasa? Pues va, si te gusta el vato, quítasela, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a hacer? ¿Te gusta? Agárrala. Pues sí, pá, ya sé. Necesito hablar con ella, pero tiene que ser personalmente. Hágame el paro. Y ahorita pasamos a la universidad antes de llegar al aeropuerto. Papá, yo, lo neta, creo que es una casualidad que mi morrilla sea amiga de la secretaria del Salazar. Qué fe. A ver, ya nada más, qué chulada, hombre. La muestra y la secre. Tan guapas, írala. Oye, pero, pues, hijo, las casualidades no existen. Las casualidades hay que sentirles aquí en las tripas. Ahí está la verdad. Oye, pero, pues, ahí está más bueno a la Carmen, ¿no? ¿O qué? ¿Qué puede eso, pá? Sé lo que digo yo. ¿Qué pasó, mijo? Ay, pá. No venga, Conchi. En serio. No, eso te digo yo a ti. No me vengas, Conchi. ¿Estás a la vida de tu hermano? No te digo yo a ti. No, no. No. No, no.